El fantasma amistoso Hay personas que creen en los fantasmas, y hay otras que no creen. Si usted es de las que creen en ellos, esta historia le va a fascinar. Y si usted no cree en los fantasmas, de todos modos le va a encantar. Esta es la historia de Gasparín, el fantasma más extraño que ha existido, o no ha existido, dependiendo de si usted cree o no. Todas las noches, a las 12 en punto, su familia y todos los demás fantasmas salían a divertirse asustando a todo el pueblo. ¡Gracias! Solo asustaba asustar a la gente. Prefería quedarse en su casa. Es de nuestro existerio. ¡Despierta, Gasparín! ¡Y eso no dirá asustar a la gente! Aunque parezca increíble, a Gasparín no le interesaba asustar a nadie Él solo deseaba hacer amigos Quiere un polado como un colegio ¡Solo no! ¡Qué traje el sonido de Gíatable! ¡I xan, maldito, marmí! ¡I xan, maldito, marmí! ¡Garás! 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 Todas las noches. Y él ya no pudo aguantar esa situación. Así que Gasparín decidió abandonar su casa y buscar un lugar donde pudiera olvidar que era fantasma y hacer amigos. ¡Buenos días, amiguitos! ¡Hola! 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 ¡Es un fantasma! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡No tiene caso! ¡Soy un horrible fantasma! ¡Hola! 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 ¡Migo! ¡Hola! 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 ¡Oh! 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 ¡Alguien, saque a ese fantasma de aquí! ¡No dejen que se nos acerque! ¡Es horrible! ¡Fuera de aquí, fantasma! ¡Dile a tu mamá que vengo a cobrar la hipoteca! ¡Un fantasma! ¡Esta casa está embrujada! ¡Quédense con ella! Aunque yo no quiera, todos se asustan conmigo Nunca podré tener amigos Así que si usted es de las personas que cree en los fantasmas Esto fue lo que sucedió Y si no cree en ellos, de todas formas así terminó la historia